Nos encontramos con el gerente de desarrollo social del gobierno general de Loreto, el ingeniero Oscar Yapapasca, viniendo a ver de qué manera se puede ayudar en esta situación de los damnificados. Efectivamente hemos tenido dos incendios en este fin de semana y como gobierno regional ahora estamos viniendo a apoyar. Está la oficina, la dirección regional de transporte con todo su personal para revoquer los escombros y llevárselo. Está la oficina de ORPAC apoyando también, la oficina de la gerencia social. Tenemos también a la dirección regional de educación, UGEL, para ver la situación de los niños y niñas. Y bueno, el equipo también de maquinaria del gobierno regional y a nuestros compañeros de defensa nacional, que también están trabajando ahora desde muy temprano. Bueno, ayer hemos estado también con maquinaria apoyando a los bomberos con la cisterna para traer agua en estos momentos duros, ¿no? Usted sabe que en la ciudad no contamos con una cisterna, bueno, tenemos cuatro compañías. Las cuatro compañías, una tiene cisterna, que es la San Antonio 94, esa cisterna está mal lograda. Lo que ha venido ha sido maquinaria auxiliar. ¿No se puede hacer nada desde el gobierno regional para apoyar en las gestiones de adquirir nuevas cisternas? Bueno, nosotros hemos entregado ya parte de una maquinaria a los bomberos hace unos meses atrás. Y vamos a seguir gestionando, porque obviamente cuando necesito, es una escalera telescópica para momentos complicados de mucha altura. Pero en el caso de lo que estás planteando, nosotros igual vamos a seguir haciendo las gestiones para que los bomberos puedan tener una cisterna. Nosotros como gobierno regional, cada vez que hay incendios, siempre ponemos a disposición toda la maquinaria que tenemos en el gobierno regional. SAMU también es enviado acá por temas de salud y las cisternas de agua que son necesarias. En momentos de, como tú lo señalas, los bomberos necesitan ayuda, entonces hay que movilizar. Y desde ayer hemos estado en este tema, ¿no? ¿Usted sabe en qué gestión está el tema de la transferencia de la escalera telescópica? Nosotros ya hemos entregado esa escalera telescópica. Han entregado, pero hace un momento le escuchaba al comandante Jaime García que indicaba que falta una documentación de la transferencia. ¿Para qué? Para que eso pueda ingresar a la intendencia y la intendencia a la vez, porque es la que administra los bienes patrimoniales, para que la intendencia pueda designarle al cuerpo de bomberos ya su mantenimiento, su combustible. Falta ese documento. ¿Por qué no sale todavía, por favor? Ese tema lo voy a averiguar, porque nosotros tenemos la información que ya fue entregado. Entonces, en consecuencia, ellos deberían usarlo. No, 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 que no puedan usarlo. Si es que hay un tema administrativo que el bombero lo ha mencionado, o sea, no podemos esperar que ocurra un incidente para que nos lo diga. Lo que pasa es que si sucede un accidente, como usted ha visto la telescópica de Lima, de la Miraflores, que se cayó la primera salida. Si sucede una situación de esas, hay daños, no va a correr el cuerpo de bomberos, sino... Si eso ocurre, mínimamente la otra parte va y dice, ¿sabes qué? Nos falta esto. Pero lo está gestionando y dice que le va, les entregan, les tontea. He manejado personalmente ese tema, ya, hasta la entrega total, le hemos entregado. Si hay un tema administrativo lo voy a tener que ver, pero o sea, pero también pasa porque es lógico, yo no tengo ningún documento que me ha llegado, yo he estado conversando con ellos en la entrega, y entonces no, ningún documento que me ha llegado sobre ese... ¿Particular? Sí, porque en realidad, por temas administrativos no me pueden decir que no podemos usar, ¿no? Lastimosamente, y usted que trabaja para el Estado debe saber que eso es así. Sí, sí, pero por eso digo, si es que los bomberos deberían haber dicho, ¿sabes qué, ingeniero? Falta ese tema. Pero sí están yendo, ahora lo vas a escuchar a la grabación. El comandante Jaime indica que están yendo. Yo lo voy a llamar personalmente, yo voy a hablar con él personalmente porque me extraña lo que me ha mencionado. Muchas gracias. Gracias. Para, por y contra, Salvador Lavado.